Me voy a corregir cómo de alguna forma la religión ha tenido que ver en nuestra forma de pensar o en nuestro pensamiento del año 2013 hasta la actualidad. También es miembro honorario de la Asociación Naturalista de Buenos Aires, AMBA, y asesor jurídico Adonoren de Earth Save Miami. A su vez también es autor del libro, Veganismo, la revolución más grande. Así que le quiero agradecer la participación del doctor Hugo Carrión en este taller y le doy la bienvenida y los beso con él, que nos va a deleitar con una disertación a todos. Así que muchísimas gracias doctor. No sé si va a necesitar compartir pantalla, está habilitado para hacerlo. Y el micrófono, ahí se lo habilito también, porque me parece que ahí está, para que pueda hablar tranquilo. Bueno. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, una vez más. Bien. Bien. Bueno. Ahí estamos. Bien. Gracias por esta invitación, la doctora Domínguez, a Dafne, bueno, todo el grupo de estas extraordinarias abogadas que están haciendo este cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los animales. Bueno, mi disertación, no obstante que pareciera que, dado que soy fiscal y soy abogado, pareciera que va a, digamos, ir por los albores de los jurídicos, en realidad, no lo va a hacer tan así, sino que va a ser un análisis más profundo de lo que tiene que ver con la historia, la filosofía y la religión, como dice aquí, o por lo menos lo voy a intentar hacer. No sé si lo voy a lograr. Pero sí, lo que quiero es abrir un debate interesante, que a todos les quede la idea de lo que significa, o que significó, esta relación tan compleja que ha tenido el ser humano con los demás animales, dando por sentado ya descontado que también nosotros somos animales, como sapiens sapiens, es decir, desde la aparición de Darwin en los albores de la ciencia, la diferencia entre el ser humano y los demás animales fue netamente de grado, cuantitativa y no cualitativa, es decir, la naturaleza es la misma, lo que cambia es el grado. Que también sería lindo discutir cuál es el grado de supremacía que siempre ha entendido el ser humano desde su antropocentrismo moral sobre el resto de los demás animales, o sea, en qué sentido nos consideramos superiores. Es decir, siempre se dice, sí, el ser humano es superior, porque compuso la quinta sinfonía de Beethoven, hizo la Yoconda, perfecto. ¿Todos lo hicimos? ¿Todos somos capaces de componer el retrato de Dorian Gray? ¿Todos somos capaces de hacer la Yoconda? ¿Todos somos capaces de hacer una sinfonía? No, la verdad que no. ¿Y qué pasaría si el hombre, el ser humano, el hombre, las mujeres, el ser humano en general, ingresara a una competencia con los demás animales, por ejemplo, en fuerza, en nado, en visión, en audición, en navegación por sonar? Ahora, sin duda, el ser humano ingresaría a las huestes de los mayores perdedores de la historia, ¿no? Entonces, nos queremos poner siempre en comparación y en competencia con los demás animales, siempre en lo que no somos fuertes, no en otras cuestiones o en otras cualidades en las cuales somos infinitamente inferiores. Bien. Siempre la relación del ser humano con los demás animales fue compleja, porque a lo largo de la historia siempre hubo una relación, más que nada, de competencia y no de colaboración. Es decir, siempre se compitió, el ser humano compitió por territorio, por alimentación y hasta por subsistencia, con los demás animales y no tanto como colaboración. Y producto de este tipo de competencia, lo que ha surgido es una clara explotación de los demás animales, sea para alimento, para transporte, o incluso desde el punto de vista tecnológico, como herramientas, ¿no? En el caso de las guerras se libraron siempre, por supuesto, en muchísimos casos, al lomo de los caballos. Entonces, siempre fue así, siempre fue real esto de que había una suerte de competitividad. Siempre el ser humano generó un desprecio a los demás animales. Bueno, esta es la pregunta que tenemos que hacer. La verdad es que muchísimas religiones y demás tienen, por supuesto, y cosmovisiones, una base donde los demás animales son integrados a ellos, y no solo respetados desde el punto de vista de otro, ese otro con el cual el ser humano se compara y lo entiende como algo diferente y no peyorativamente hablando, sino que a la vez también lo admira, ¿no? Admira ciertas cualidades que están en los demás animales. Miremos un poquito qué es lo que pasó, o qué es lo que sucedió, o cuáles son las principales fuentes por las cuales se entiende que pudieron ser explotados los demás animales. En primer lugar, la idea que podría, digamos, exponerse como, si se quiere, aceptable, y de que los demás animales pueden ser explotados por los humanos, se basan en tres fuentes principales, y la primera es la costumbre de muchos pueblos desde la primera etapa de la vida humana de conseguir alimentos, productos de la caza y de la pesca, y posteriormente, claro, con la ganadería industrial. Pero lo cierto es que, si uno examina desde el punto de vista antropológico, y podemos acudir a los máximos antropólogos, Alan Walker, por ejemplo, que surge en la memoria, un famoso doctor en antropología, y primatología inglés, que nos dice que los primeros antecesores del ser humano como lo conocemos, el Homo sapiensame, hablamos del Australopithecus, el Homo erectus, el Homo habilis, y el Homo sapiens, que fue el más inmediato a nosotros, en realidad, no se alimentaba, básicamente, de proteína animal, de animales, no fue nunca depredador, sino más bien fue presa, porque su anatomía no le permitía ni correr, ni perseguir, ni cazar, ni tampoco alimentarse de animales a corazón latiente y devorar músculo, hueso, cartílago, sangre, ojos, ano, todo lo que compone un animal, como lo haría un carnívoro propiamente dicho, o un omnívoro propiamente dicho. Entonces, este antropólogo, Alan Walker, examinó, justamente, en un periodo de los dientes hallados de estos predecesores del ser humano, en un periodo aproximadamente de 12 millones de años, estos dientes, y llegó a la conclusión de que estos predecesores del ser humano, básicamente, eran frugívoros, alimentaban de frutas y de todo lo verde que había en la Tierra. Y no fue hasta un periodo, climatológicamente hablando, muy importante, de la humanidad, que fue la glaciación de Wisconsin, donde, obviamente, la Tierra se cubrió de hielo, y fue casi imposible para estos antecesores, prácticamente primates evolucionados, de conseguir estas frutas que había en la Tierra, de recoger estos frutos. Entonces, ¿qué hicieron en ese periodo? Bueno, es donde se puede apreciar que, tanto el astrolopithecus o el homo erectus, lo que hacía era recurrir a la carroña, es decir, los que mataban eran, por supuesto, los carnívoros, y esa carroña que dejaban, se alimentaban, ciertamente, de alguna parte, de esos como para incorporar algo de proteína a sus dietas, porque, claramente, la fisiología humana es omnívora, y es considerada, prácticamente, un consumidor oportunista. En este caso, lo que hacía era esto, pero no es que, en algún momento, fue a cazar con sus no garras y sus no colmillos, o sea, no tenía una anatomía preparada para correr y despedazar a ningún tipo de animal que pudiera servir de alimento. Sí, como dije, en este evento de la glaciación, obviamente, recurrió a la proteína. Este es el primer elemento que se consideraba como válido, es decir, sí, siempre el ser humano cazó, no, no cazaba, ni se alimentaba, básicamente, en sus orígenes de animales, de otros animales. La segunda fuente es el concepto teológico mal interpretado, de dominio, el concepto de dominio, basado en el Génesis 1.20.28, donde le habría sido a Adán el dominio sobre el mundo no humano, es decir, sobre la naturaleza toda. Pero, lo cierto es que dominio no es equivalente a explotación, sino señoría, custodia, paternidad, una forma de cuidado, de respeto por toda la creación. En ningún modo, este concepto de dominio equivale a explotación. De hecho, el mandamiento famoso, el primer mandamiento, el más importante, que le habría sido dado a Moisés por la tabla de los mandamientos, en el Antiguo Testamento, sería el de no matarás. Y en el diccionario hebreo-inglés del doctor Rubén Alcalá, nos dice que la palabra tirzaj, no tirzaj, que es no matarás, es utilizada en el hebreo clásico, se refiere a cualquier clase de matanza, y no necesariamente al asesinato de un ser humano. Ya vamos a ver esto después, cómo fue, digamos, deformado por la Iglesia Católica, y se llevó, después del Concilio de Nicea, con Constantino Mediante, a una acotación, a una suerte de edificio, construido por los cartesianos, donde claramente significó, a través de Tomás de Aquino, significó la condena a explotación perpetua de los demás animales. La tercera fuente es la suposición de que los animales no pueden poseer derechos, porque no tienen capacidades tales como razonamiento del lenguaje de conciencia, que esto fue puesto en dicho, en primer lugar, hace muchísimos años, antaño era considerado por los budistas con el argumento de la sintiencia, es decir, ya no hablábamos de que podían sentir o no, porque esto ya está fuera de discusión, siempre se supo, salvo René Descartes, que decía que el animal era meramente un instrumento, un objeto, una suerte de máquina sofisticada, una especie de cosa, no solo le quitó el alma, la racionalidad, el lenguaje, la sintiencia, la conciencia, sino que le quitó hasta su propia animalidad a los animales, Descartes, dejándolo convertido en un simple instrumento. Muy curioso, ¿no? El argumento de priorizar la razón, con la simple creencia de que la razón engendra derecho, todo lo contrario. Bien. ¿Y qué es entonces el concepto de persona, no? Discúlpenme, ahí está. Porque, claro, siempre nos vimos diferentes, ¿no? Desde la creación de conciencia de Cambridge, que viene a irrumpir en las ciencias del 7 de junio de 2012, donde los más prestigiosos neurocientíficos del mundo se reúnen ahí y llegan a la conclusión de develar, porque ellos ya lo sabían, de que los demás animales no solo eran sintientes, sino que experimentaban y exhibían estados de conciencia, esto era la gran revelación para el mundo. Es decir, los animales tienen una auto-percepción de su entorno, de los demás, saben diferenciarse ellos mismos del resto del mundo, hay una autorreferencia a esta individualidad respecto de los demás, y esta situación de placer y de displacer, de alejarse de lo que me puede perjudicar y de acercarme a lo que me produce beneficio, esto es lo que se conoce en psicología como homeostasis psicológica, que es mantener el equilibrio emocional, es decir, de acuerdo a las necesidades, tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, tengo necesidad de cariño, todo esto lo comparten los demás animales y exhiben estados de conciencia, la declaración de conciencia de Cambridge dice exactamente esto, cómo pueden estos animales, los demás animales, que no incluyen solamente a mamíferos o aves, sino también, hablándolo personalmente con Fidel Blow, que es el redactor de la declaración de conciencia de Cambridge, me dijo, dice, la declaración dice, y muchos otros animales, y yo le pregunté, ¿cuáles son los otros animales? Y me dice, por ejemplo, los insectos, están inculpidos, entonces, la revelación es que todos los animales exhiben estados de conciencia, por supuesto, con un nivel de gradación diferente, no es lo mismo el grado de sintiencia y conciencia de una mosca que el de un delfín, está clarísimo, pero esto es, la existencia de la conciencia, la existencia de la sintiencia, obliga a adoptar la existencia de un derecho, es decir, donde hay un interés, el derecho tiene que ser, la aparición del derecho viene a proteger ese interés, a relevarlo, a ponerlo de manifiesto, y a tutelarlo. Y bueno, entonces nosotros decimos que es persona, que son personas de otras especies, por supuesto, porque dice que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria nos habla de un concepto de persona que claramente se aplica a los demás animales, fíjense, un ser dotado de razón, hay múltiples experimentos, desde el cuervo de Nueva Caledonia, el ser no humano más inteligente sobre la Tierra, a excepción de algunos, pongámosle algunos, seres humanos, ha superado todas las pruebas más impresionantes que ustedes se puedan imaginar, los invito a que googleen esas experiencias que han hecho con el cuervo de Nueva Caledonia y se van a sorprender, y hasta un pez coralífero en el año 2012, un oceanógrafo, pudo advertir que utilizaba su boca, es un ser que no tiene miembros, es un pez, que con la boca tomaba un palo, una ramita del fondo, y rascaba, utilizaba como instrumento, se servía de una herramienta, que era este palito, para escarbar en una suerte de de concha marina, y obtener alimentos, es decir, un grado de inteligencia y de raciocinio superior a lo que uno tiene pensado de ciertos animales, porque uno piensa en los monos, en los bonobos, en los gorilas, en los chimpancés, en los orangutanes, y dice, sí, bueno, pero es increíble que estos animales, el pulpo, el cuervo de Nueva Caledonia, estos peces, que uno no los tiene, en el comportamiento, en la etología animal, se ha estudiado, y bueno, hacen cosas impresionantes, de hecho, el propio cuervo de Nueva Caledonia, pudo verificar el principio de Arquímedes, el desplazamiento de la masa, en el agua, es decir, lo ha hecho para vaciar un recipiente que estaba lleno de agua, y poder acceder a comida, es decir, arroja una roca, o lo que tiene a su alcance, para desplazar un volumen equivalente de agua, y poder acceder al alimento, o sea, el tipo verificó el principio de Arquímedes, de un plumazo, es decir, entonces, persona, es un ser dotado de razón, los demás animales utilizan la razón, son conscientes de sí mismos, poseen una identidad propia, con un lenguaje propio, y expectativas de mantener su bienestar, es decir, alejarse de aquello que los perjudica, y acercarse a lo que le produce bienestar, incluido esta relación con sus congéneres. Bien, fíjense acá, lo que decía la dirección de Cambridge, ¿no? Es obvio para todos los científicos que estamos hoy aquí, que los animales sienten, y padecen como nosotros, tienen conciencia, pero no es algo obvio para el resto del mundo, no es algo obvio, para el resto de la sociedad, y lo ponen de manifiesto, el 7 de julio del 2012. Bien, pero ahora, miremos esto, que interesante, ¿no? ¿Qué pasó en la antigüedad, con esta relación, que parecía tan rígida, entre el ser humano y los animales? En la antigüedad hay como dos momentos muy interesantes para analizar esta relación entre el humano y los demás animales. Una primera etapa donde recordemos que, obviamente, para construir la identidad, todos tenemos que recurrir a la contrastación con el otro, ese otro es un diferente, y como tal, puede ser tomado como algo bueno o como algo malo. Normalmente, se producen episodios de afinidad, o de exclusión, en función de ese otro. Pero la identidad se construye desde el otro, desde lo diferente, no de lo que es propio. Y, normalmente, esto fue lo que hicieron, a lo largo de la antigüedad, el revelar que estos demás animales, en realidad, eran diferentes, pero no necesariamente era algo peyorativo, algo malo. Fíjense que, incluso, se los considera diferentes, pero fíjense que, la carga oscura de la psiquis del ser humano, es decir, todos esos defectos que el ser humano no quiere, poner de manifiesto, no quiere aceptar, o no quiere manipular, en realidad, fueron puestos en las deidades, es decir, en esas deidades que se creían. Esta primera etapa, estas deidades, asumen los mismos, los mismos virtudes, y los defectos de los seres humanos, pero exacerbados. Entonces nos encontramos con dioses y deidades terribles, como el dios judío cristiano, traicionero, castigador, iracundo, lo mismo que las deidades, por ejemplo, del panteón griego, que se mezclan en los asuntos humanos, más para perjudicarlos, que para arreglarlos. Si uno lee la Ilíada, se va a encontrar con estas deidades, que se meten en los asuntos humanos, que tienen hijos por todos lados, que tienen ambiciones, que tienen celos, que tienen traiciones. Bueno, todo esto sucede en una primera etapa, donde las deidades no son perfectas, sino que tienen casi los mismos rasgos que el ser humano, y justamente, esa psiquis oscura que porta al ser humano, está volcada en esas deidades, y entonces los animales son simplemente algo diferente, de los cuales el ser humano puede servirse para examinarlos, y ver qué tienen de diferente, y qué puedo admirar de ellos. Entonces fíjense, que en las primeras, digamos, religiones que aparecen, en los primeros estadios de análisis, de lo que es metafísica, de lo que es lo sobrenatural, la dimensión espiritual, por ejemplo, en los egipcios, aparece lo que se llama el teriomorfismo, del griego antiguo terio, que significa animal salvaje, y morfo forma, es decir, aparece este nombre genérico, que se aplica a cualquier transformación, entre un ser humano, animal, o al inverso, parcial o totalmente, no importa. Entonces, en este concepto mitológico, en estas mitologías antiguas, ¿qué aparece? Que muchos dioses, por ejemplo, dioses egipcios, son teriomorfos, es decir, fíjense el caso de Anubis, que tiene cabeza de chacal, de perro, no sé si lo estoy tapando aquí, lo voy a correr, lo pueden ver, era el dios del inframundo, es decir, en el momento que las almas ingresaban al inframundo, había un juicio que hacía Osiris, y justamente el que los dejaba ingresar, y que colaboraba en ese pesaje de los corazones, para ver si eran dignos o no, para entrar al más allá, a la vida espiritual, al mundo sobrenatural, era Anubis, o sea, tenía una carga muy interesante, porque era la responsabilidad de admitir o no almas, en la otra vida, en el más allá, por supuesto, nada peyorativo, todo lo contrario, el que tenemos a continuación, ese ser que tiene cabeza de león, bueno, los ocho brazos, y las garras, y el cuerpo de hombre, es Narasimha, que es la cuarta, perdón, la cuarta, sí, la cuarta encarnación del dios Vishnu, para la mitología hindú, hay un ser absoluto, que es el creador de todo, que se llama Brahman, que está fuera de la creación, es decir, es el inmanifestado, es el absoluto, el que contiene todo el universo, pero el momento que decide crear el universo, lo hace a través de tres fuerzas determinadas, que son tres deidades, es la trimurti hindú, Shiva, Vishnu, y Brahma, Brahma es el dios creador, dentro de la creación, de la manifestación, Shiva es el destructor, que es el proceso natural de las cosas en la naturaleza, las cosas se crean, se destruyen, se conservan y se destruyen, y vuelve el ciclo normalmente a realizarse, estas tres fuerzas, o estas tres deidades, Brahma, Vishnu, y Shiva, son el trimurti básico de la mitología hindú, Vishnu, que es el dios conservador, tuvo varios avatares, el avatar es la representación terrena, es decir, la encarnación en la tierra, la manifestación de uno de los dioses, como sería el equivalente a Jesucristo como encarnación de Dios en la tierra, para la religión de los católicos, o de los cristianos, mejor dicho. Bien, Vishnu es la cuarta encarnación, fíjense, Narasinja es la cuarta encarnación de Vishnu, el primero un pez, el segundo una tortuga, el tercer un jabalí, el cuarto es Narasinja, fíjense, que es mitad león, mitad ser humano, o sea, los animales son considerados dioses, o sea, no tienen ningún problema estar en un panteón de deidades, no hay nada peyorativo, hasta acá, ¿cómo podemos hablar de explotación, o de, digamos, de subestimación de los animales? Al contrario, todas esas virtudes están ahí. Por supuesto que después Vishnu sigue, digamos, encarnándose, y después las encarnaciones más conocidas, más relevantes fueron Rama, el príncipe Rama, el príncipe Krishna, y más modernamente Buda, y se espera que la última encarnación que va a venir sea alrededor del año 428.899, cuando se termine la era de Kali, la era de la confrontación, la era de la riña, considerada esta era, la que estamos viviendo ahora, que empezó en el 3102 a.C., justamente cuando parte Krishna, y termina en ese año, o sea, todavía tenemos mucho tiempo de confrontación, de los seres humanos, con todos, con la naturaleza, entre nosotros mismos y demás, o sea, realmente no estamos en una mejor época, pero falta mucho. Pero bueno, perdonen que me distraigo, y me voy con otros temas, pero creo que es interesante, ilustrar lo que quiero decir, porque llegamos a una situación actual, un status quo, donde los animales son sometidos, explotados, viven un infierno en la tierra, están prácticamente en campos de concentración, sufren horrores inimaginables, propios, o aún más allá de la imaginación, es inconcebible lo que viven, y sin embargo, en esta antigüedad, parecía que estaban más avanzados que nosotros, o sea, cómo tenían un nivel, tan avanzado, intelectual, espiritual, emocional, esta humanidad, en estas épocas, para entender a los animales dentro, de su cosmovisión. Y la tercera imagen que aparece acá, la conocerán, porque es muy marquetinera, aparece en todas las calcomonías, y en todos los lugares de yoga, y demás, que por supuesto es el señor Gareya, que es el removedor de obstáculos, es una deidad, hijo de Shiva, que claro, es considerado prácticamente lo que sería equivalente al Espíritu Santo, un ángel del Señor, la vibración inteligente, pero fíjense, por qué, interesante, los atributos de Gareya, tiene cabeza de elefante, ¿por qué? Tiene boca pequeña porque no tiene que hablar, y orejas muy grandes porque escucha a sus devotos, tiene una curva en la trompa, la trompa curvada, que se llama bakratunda, que significa el de la curva, el de la trompa curvada, porque es propio de los elefantes, los elefantes cuando se enfrentan a un obstáculo, no deciden esquivarlo, rodearlo, sino que lo quitan de su camino, lo remueven el obstáculo, por eso se conoce a Gareya como el remuevador de obstáculos, es decir, sus devotos, que le rezan, y que le ofrecen, digamos, su devoción, reciben a cambio, justamente esta remoción de todos los obstáculos en la vida de los devotos. Bueno, ni que hablar en las culturas andinas o latinoamericanas, donde los ferinos eran también muy admirados por su bravura, por su valentía, y estos pueblos originarios se limaban los dientes de manera, en forma puntiaguda para aparecerse estos ferinos que tanto admiraban. Esta es la primera etapa, muy interesante. Pero luego va a aparecer, claro, una segunda etapa donde, claramente, los animales dejan de tener este rol, y aparece el concepto de animalidad, de bestialidad, que trae, por ejemplo, Platón. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? En el momento en que las deidades se vuelven perfectas, es decir, y esto con el monoteísmo, que viene a suplantar todas estas religiones politeístas, y hacer que justamente esta deidad tenga que ser única, masculina, y justamente única para todos, para poder desplazar el concepto de muchísimas religiones paganas, aparece, claro, un concepto donde la deidad es perfecta, y cuando la deidad es perfecta, bien machinula, por supuesto, más que claro, porque no podía ser una mujer, cuando sabemos que es absoluto, los hindúes lo tienen clarísimo, el absoluto es tanto padre como madre, como amigo, como amante, como hermano, como hijo, o sea, forma parte de todos los anhelos de los devotos, ocupa todos los roles del corazón, no uno solo, no tiene un rol de papá, como se lo quiere hacer creer. Pero bueno, lo cierto es que, cuando aparece la deidad perfecta, ¿a dónde va a parar toda esa carga oscura, esa psiquis que no quería el ser humano, y que se la volcó a estas deidades, ¿a dónde va a parar? Bueno, el ser humano no lo iba a recibir nuevamente, yo no quiero esto, los defectos estos, la ambición, la traición, la envidia, la lujuria, esto yo no lo quiero, la ira, la envidia, todo esto no lo quiero, ¿a dónde lo transferimos? Se produce un proyecto, una proyección, una transferencia de todas estas, por supuesto, defectos de las deidades, que ya dejaban de ser parecidas al ser humano, con todos sus defectos y virtudes, y el ser humano no decide recogerlas, y claramente es, por supuesto, como siempre ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, transferida a los más débiles, en este caso, los demás animales, vuelven a recibir, aparece ya el concepto de animal como, animalidad, bestialidad, con un concepto claramente peyorativo, que es lo que se habla, como algo que se pierde, el ser humano entra en la animalidad y se pierde, en cambio, cuando dice ser algo humano, ya tiene un concepto, de bienhechor, es decir, si es humano, es algo bueno, y no necesariamente es así, ustedes fíjense, en la literatura, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cuando se pierde, cuando entra la transformación de su conciencia, se vuelve animal, fíjense, el filósofo Hobbes, inglés, que nos hablaba, ¿no?, de que el hombre es el lobo del hombre, ¿no?, hablaba de que el hombre, en su estado natural, era similar a un lobo malvado, y vivía en estado de guerra, sin embargo, los etólogos, los estudiosos de comportamiento animal, han arribado a la conclusión de que, la imagen que tenemos del lobo, como sanguinario, asesino, no es cierta, los lobos tienen una facilidad enorme para matar, son claramente depredadores, y resuelven, porque es un animal muy social, la mayoría de sus conflictos, de manera no violenta, con comportamiento de sumisión, con ubicación dentro de jerarquías, dentro de la manada, con cuidado de los más débiles, y dándole el lugar, es decir, ellos que podían resolver las cuestiones, en un santiamén, matando, o lastimando, no lo hacen, y el ser humano, a diferencia de estos animales, que nosotros criamos sanguinarios, en realidad, viven en un estado constante de guerra, no hay que decir mucho, para ver lo que pasa en el mundo, el día de hoy, para darnos cuenta que, el ser humano mata por placer, mata por codicia, y en la antigüedad, en la Grecia Antigua, más allá de, digamos, de ciertas voces, que, claro, clamaban por someter a los animales, hubo hombres preclaros, sabios, como Pitágoras, Platón, Epicurio, Pitágoras, tiene una frase que me encanta, porque creo que eso resume absolutamente todo, y nos da la pauta, de que lo tenía todo muy claro, Pitágoras decía, no mojes nunca tu pan, ni en la sangre, ni en las lágrimas de tus hermanos, esto que nos quiere decir, que en primer lugar, los demás animales sufren, tenía claro que, sentían y sufrían, y en segundo lugar, que los consideraba igual, él decía que el alma, de un ser humano, y un animal, estaban hechas de aire y de fuego, eran prácticamente similares, era un verdadero liberador, Pitágoras, iba a los mercados, compraba los animales, que estaban ahí expuestos para sacrificio, los compraba y los liberaba, y él decía, que una dieta vegetariana, nos proporciona energía pacífica y amorosa, y no solo, a nuestro cuerpo, sino sobre todo, a nuestro espíritu, mientras los hombres, sigan masacrando, y devorando a sus hermanos, los animales, reinará en la tierra, la guerra y el sufrimiento, y se matarán unos a otros, pues aquel, que siembra el dolor y la muerte, no podrá cosechar, ni la alegría, ni la paz, ni el amor, creo que no hace falta agregar nada más, ¿no? Fíjense que, Porfirio Plutarco, dentro de Grecia, hablaba, puntualmente Plutarco, decía que, los animales eran almas, así simplemente, decía, almas, a las que deprivamos del sol, y de la parte de la vida, y tiempo que les corresponde, solo por un pedazo de carne, y habla de un tratado de abstinencia, de seres con alma, no se podía tocar esos seres, ¿no? Y el tratado sobre la abstinencia, es junto con el consumo de carne, sobre el consumo de carne, de Plutarco, a mi juicio, los más sólidos textos filosóficos, de la antigüedad greco-latina, contra el consumo de carne animal, y en defensa del vegetarianismo, no por razones de dieta, sino por razones éticas. Y fíjense este título, ¿no? Plutarco decía, acerca de comer carne, y los animales utilizan la razón. Hubo que esperar tantos siglos, para que llegara la declaración de conciencia de Cambridge, ¿no? Pero, estos sabios ya sabían. Plutarco decía, los animales utilizan la razón. Yo creo que en vez de haberse juntado, los muchachos, en la declaración de conciencia, podrían haberle preguntado a Plutarco, que ya lo tenía claro, ¿no? O sea, es un chiste, por supuesto, que el análisis que hacen los neurobiólogos, es muy interesante, porque va desde el lado de la ciencia, no desde la filosofía. Pero claro, llega la Edad Media, y llegan los juicios de la Edad Media, ¿no? Juicios donde, como en el caso de esta cerda, había lastimado a un niño, y había que someterle un juicio, muy propio de la Edad Media, cómo era el derecho penal. La doctora Domínguez lo habrá estudiado, en vigilar y castigar de Michel Foucault, ¿no? Es decir, había una confesión, que era producto de una tortura. Es decir, si ustedes leen la primera hoja de vigilar y castigar de Michel Foucault, que es el escrito puntual de un típico juicio penal, en la Edad Media, las torturas que le hacen a este pobre hombre, yo no sé si, nunca se supo si era culpable o inocente, pero lo cierto es que, la tortura lo que genera es una confesión, porque la confesión viene de la mano de, no quiero sufrir más, no quiero ser sometido a este tormento, y por lo tanto viene una confesión. Bueno, lo mismo aplicaban a esta cerda, que había lastimado, y claro, de esta manera se diluía la responsabilidad del verdadero dueño de esa cerda, de eventualmente el señor feudal, que era responsable de esos, de sus súbditos, y por supuesto ni hablar del príncipe. Era una forma de excluirse de responsabilidad, de exonerarse de responsabilidad, achacándole la responsabilidad animal. Era un juicio que se hacía en la edad menos. Pero claro, ¿qué pasaba acá? Esto tenía un contrasentido, era como la serpiente que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque si yo someto a una persona a un juicio penal, es porque entiendo que es capaz de culpabilidad, o capaz de ser sometido a un juicio de reproche penal. Acá se me pongo un poco jurídico. La medida de la responsabilidad es la medida de la libertad, decía Kant, es decir, la forma en que yo me puedo ser sometido a un reproche penal, es en la medida que yo puedo discernir lo que está bien y lo que está mal. Es decir, esa es la medida del reproche en el día de hoy. Es decir, la forma clásica del retribucionismo, la teoría de la pena. Es decir, solo una persona es capaz de, digamos, de elegir una de las dos posibles acciones, es decir, lo correcto para la sociedad, o sea, como pautas de conducta estandarizada, o lo que no es correcto, y que va a recibir una sanción penal, es la medida de la libertad. Es ser capaz de responsabilidad, capaz de reproche penal, capaz de culpabilidad, capaz de entender lo que está bien y lo que está mal. En estos juicios, el contrasentido, la contradicción en términos, era que la cerda no podía, porque no es agente moral. No puede discernir lo que está bien y lo que está mal. Es paciente moral. Entonces dijeron, esto es un contrasentido, si seguimos sometiendo a los animales a juicios, estamos dando un porcentado que pueden ser capacidad, que tienen capacidad de reproche penal, o capacidad de culpabilidad, y por ende tienen capacidad de libertad, y de decidir. Entonces no les cerraba mucho, y dijeron, bueno, hay que elaborar una nueva teoría, y la teoría vino de la mano de René Descartes. ¿Qué trajo? El concepto de animal-máquina. Entonces acá se deja de lado la posibilidad de entender si una persona, humana o no humana, entiendo o no entiende, buena o mala, no importa. Esa discusión no está. Los animales son como una máquina. Es un mecanismo sofisticado, pero no deja de ser un mecanismo. Por eso es prácticamente como una especie de reloj, maquinaria de reloj. Y así ingresa una especie, una nueva era, donde aparece un Estado policía, que lo único que hace es advertir una peligrosidad y sancionar, sin importar en absoluto si el otro da su consentimiento, si responde o no responde, si siente o no siente, si es capaz de culpabilidad o no. Y esa analogía en la incapacidad de ser culpable se extiende, por supuesto, a todos los demás débiles. Todos. Homosexuales, mujeres, herejes, colonizados, cátaros, judíos. Es decir, la lista es interminable de enemigos del Estado. El Estado genera multiplicidad de enemigos, que siempre son los más débiles y son los más segregados. Después cambian. Pero lo curioso es que a lo largo de la historia, en esas listas, más allá que algunos nombres cambiaron, siempre estuvieron los animales. Siempre. O sea, siempre estaban los animales. Pero claro, después llegó el Renacimiento y las ideas del Renacimiento no toleraron esta posibilidad contra el sentido común, ¿no? Porque, fíjense que Descartes no dice que los animales no sienten. Dice que no puede él verificar que puedan sentir. Entonces dice, en el hombre o en el ser humano hay apariencia de sufrimiento, hay sufrimiento real. perdón, hay sufrimiento real. En los animales hay apariencia de sufrimiento. Es decir, como no lo puede contrastar, lo puede verificar empíricamente, dice que se da una situación de apariencia de sufrimiento. Eso va en contra de toda lógica y sentido común. Era obvio que el mecanismo de la agresión y del sufrimiento espontáneo como acto reflejo es análogo en cualquier animal, sea animal humano o animal no humano. Como decía, en el Renacimiento aparecen las voces de Da Vinci, de Montaigne, de Thomas Tyrone, Rousseau, Bentham, que trae el concepto del militarismo incipiente. Bueno, sabemos que dijo Da Vinci, llegará un día en que los hombres verán como yo el asesinato de un animal como ahora se ve el asesinato de las personas. Para Thomas Tyrone es muy interesante porque él estaba enfáticamente en desacuerdo, tenía teoría muy interesante porque unía la Vedanta, hindú, las tradiciones budistas y el cristianismo antiguo, no el cristianismo post-concilio de Nicea, sino los primeros 300, 400, 500 años de cristianismo donde se estaba, ya veremos por qué, que los primeros cristianos, los primeros padres de la iglesia eran directamente vegetarianos, se abstenían de lastimar animales. Y para Yeni de Venta la cuestión no era si podían razonar o pueden hablar, sino si podían sufrir este filósofo inglés nos trae el concepto, claro, cuando en Francia se produce la abolición de la esclavitud y todavía en las colonias inglesas habían esclavos, él dice, va a llegar un día donde, así como los franceses pudieron advertir que el color de la piel no era fundamento suficiente para privar a un ser sintiente consciente de sus derechos básicos, la libertad, va a llegar también un día donde ni las escamas, ni las plumas, ni el pelaje, ni la cantidad de patas, ni los cuernos, ni ninguna cuestión que tiene que ver con los animales sea fundamento suficiente para privar también a ellos de sus derechos fundamentales. Y aparece acá también una voz interesante, divergente, ¿no? Donde, claro, esto de la agresión o, digamos, el lastimar o agredir o matar animales o explotar animales como fuente de la criminalidad, ¿no? Es decir, este concepto tan interesante donde aquel que es violento y el abuso es abuso y la violencia es violencia, se naturaliza y puede ser peligrosa en un concepto claramente utilitarista, no era a favor del propio humano, ¿no? Esto, pero la idea del imperativo moral de Kant de que la peligrosidad es la violencia, hay que evitar a toda costa la peligrosidad porque esa violencia hacia un animal puede volverse el día de mañana hacia un niño o hacia cualquier otra persona. Que hoy los modernos psicólogos están examinando esto, ¿no? Lo vemos muy a menudo en los casos de violencia de género, ¿no? En la fiscalía hemos tenido múltiples casos de personas que se aventuran a la violencia, por ejemplo, matarifes, que, bueno, cosifican después a sus parejas y las matan, aquellos que, por ejemplo, vemos en hechos aberrantes que encadenan a un animal, un perro, a la camioneta y se lo llevan a la rasta hasta que muere o lo descuartiza, bueno, esa persona inedudablemente en un momento esa violencia se va a desplegar hacia otros seres, no va a quedar hacia los demás animales. Por eso, también hoy por hoy la psicología criminal examina estos casos como potenciales criminales porque violencia es violencia y abuso es abuso. Y las voces del siglo XX empiezan a aparecer Schopenhauer con su visión budista de los animales, Gandhi, Schweitzer y Tolstoy, recordemos que Gandhi no era vegetariano por su propia religión, ¿no? De la India, sino porque él cuando viaja al Reino Unido a estudiar abogacía, se cruza con la sociedad vegetariana de Londres y él, claro, no consumía carne de vaca, es decir, por los imperativos hinduistas, ¿no? de familiares, pero sin conocer mucho el fundamento ético, ¿no? Era una cuestión más bien religiosa o si se quiere supersticiosa, pero no había un fundamento ético. Cuando él empieza a tomar contacto con la sociedad vegetariana de Londres, 1830, él empieza a tomar una base moral, eso es lo que escribe, la base moral del vegetarianismo que va más allá de una dieta, que va más allá de un imperativo espiritual. Y, claro, luego aparece Schweitzer, el gran pacifista, ¿no? Premio Nobel de la Paz, donde se habla de un respeto inherente a la vida, ¿no? Soy ser vivo y deseo vivir en un medio de seres vivos que desean vivir, es decir, mi propia experiencia personal del sufrimiento y de la expectativa de vivir y disfrutar la vida me lleva a entender que ese otro, aunque sea un animal humano, tiene las mismas expectativas, ¿no? y dice, no me importa si un animal es capaz de razonar, a él ni siquiera le importa esto, que sabemos que sí razonan, ¿no? Pero, solo sé que es capaz de sufrir y por eso lo considero mi prójimo. Y, claro, fíjense esto que interesante, Schopenhauer, con esta visión también budista sobre los animales, dice, porque él decía, tanto el ser humano como los demás animales y la naturaleza toda son expresión de la voluntad, voluntad con mayúscula, ¿no? Esta creación universal, producto de una inteligencia que crea algo y es producto de todo lo mismo, ¿no? Esto de que los científicos hoy nos dicen que somos polvo de estrellas, ¿no? Es decir, nacimos de un mismo origen, no somos diferentes. Si pudiéramos vernos todos en átomos, en moléculas, en cuarces, en pequeños pedazos, seríamos solamente pequeñas partículas unidas de la misma manera, influenciándonos mutuamente, aún a lo largo de millones de años de luz. Entonces, no somos muy diferentes, nuestra visión corta y limitada nos hace entender separación. Y fíjense esto, la conviseración de los animales está íntimamente unida con la bondad de carácter, de tal manera que se pueda afirmar de seguro que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. Lo mismo que Kant, la fuente de criminalidad. Y claro, Gandhi, con la grandeza de la nación, puede ser juzgada en el modo en que se tratan a sus animales. Bueno, tengo que avanzar, porque ya estoy llegando a la hora y nos vamos a dejar lugar para las preguntas. Bien, ¿qué es cosificación? Cosificación es cuando consideramos o nos comportamos hacia otros, otros que pueden ser un animal humano o no humano, como si fueran un simple medio para alcanzar un fin y no como individuos que tienen derechos a que sus necesidades e intereses sean tenidos en cuenta en igualdad de condiciones. Es decir, no se los toma como fines en sí mismos sino como medios para los fines de otros. ¿Esto de dónde dimana? Obviamente del antropocentrismo moral. Es una visión torcida desde el punto de vista de la epistemología que es creer que el ser humano es el centro de toda la moralidad, el centro y la medida de todas las cosas en el universo. El especismo en la consideración moral es de una especie, esto es decir, considerar que esta especie tiene más derechos que otra solamente por pertenecer a la especie y no por ninguna otra circunstancia más. Y dentro de esto está el carnismo que es una ideología psicosociología que es un término acuñado por la doctora en Psicología Social Melanie Joy de la Universidad de Massachusetts que dice que es una suerte de entramado sociopsicológico que está en la sociedad que atraviesa todos los estratos y que combina a consumir animales bajo la premisa que es normal, natural y necesario. Ya dijimos que no es normal, que no es natural, que albores de la humanidad no lo era que no es necesario por supuesto que tampoco, sabemos que la mayoría de las academias de nutrición del mundo las más prestigiosas avalan una dieta equilibrada, es vegetariana estricta o vegana, absolutamente, me gusta decir vegetariana porque el veganismo habría que usarlo para conceptos que tienen que ver con la ética y no usarlo para alimentación, porque si no nos quedamos cortos, el veganismo es una cosmovisión ética que abarca o que impacta en toda la ciencia, me parecería como que si decimos esta comida es vegana, nos estamos quedando cortos, esta comida es vegetariana estricta, porque el vegetarianismo es una dieta, el veganismo no, es algo muchísimo más grande. Bien, bueno, las teorías éticas más famosas, un poco hablamos del utilitarismo, esto es que trajo por supuesto Jeremy Bentham, la mayor felicidad y bienestar para el mayor número posible, pero la contra que ha tenido el utilitarismo es que no obstante que se utilizaban los animales, siempre estaban a un segundo paso o en un segundo lugar en lo que respecta a si la mayor felicidad implicaba la mayor felicidad de seres humanos, ahí en ese caso se permitía la experimentación o el sacrificio o la explotación de los animales no humanos para el mayor número en la medida que ese mayor número fueran seres humanos. Luego dio paso a la deontología que es la consideración moral y deberes humanos, esto es el respeto a un valor inherente de las vidas de los demás animales por ser sujetos de una vida y tener experiencias de bienestar y malestar implican como un imperativo categorio el respeto es decir ellos tienen derechos y nosotros tenemos obligaciones. El contractualismo es una teoría ética que se basa en el consenso en base al velo de la ignorancia esto es que cuando una sociedad se va a crear supongamos que caemos en una isla desierta y se va a crear la sociedad tenemos que ver cómo vamos a contratar nosotros desde el punto de vista cuáles van a ser nuestros derechos y en ese momento en ese instante se hace un velo de la ignorancia de las circunstancias que no resultan esenciales en las personas por ejemplo sexo origen económico origen racial orientación religiosa orientación sexual no importa absolutamente nada de eso y todas estas personas obtienen los mismos derechos en base a un contrato social y democrático más allá del velo de ignorancia y el velo de ignorancia o el contractualismo se puede extender a los derechos animales en la medida que uno diga que no me importa todo lo que acabo de decir y tampoco me importa la especie entonces los demás animales quedan incluidos en esos derechos básicos esenciales reiteramos hasta el cansancio que ni los veganos ni los abogados animalistas o que promovemos derechos animales estamos queriendo que los animales se casen voten vayan a la escuela porque no está en su naturaleza siempre nos dicen esa falacia la falacia del hombre de paja los demás animales tienen derechos subjetivos de no interferencia esenciales vida, libertad, integridad y dignidad punto que son compartidos y en esa instancia los derechos humanos se vuelven derechos de todos de los humanos y de los no humanos porque son esenciales y básicos para todas las especies bien dicho esto me queda analizar solamente el igualitarismo que trae el profesor Oscar Horta de España que es la repartición igualitaria de valor y bienestar entre todos los individuos con un prioritarismo o sea dándole prioridad a aquellos que están más desfavorecidos en una reducción de desigualdad total y mejora de la situación general yo creo que el veganismo como ética de igualdad respeto y justicia en cualquier escenario ético teórico que hemos analizado va a generar un mundo más equitativo por eso digo que hablo del veganismo como una ciencia como una convicción ética que puede impactar en todas las ciencias y que va a generar un contrato democrático inclusivo donde todos los seres obtengan estos derechos básicos esenciales bueno bueno esta es la clásica distinción entre igualitarismo o mejor dicho entre utilitarismo y igualitarismo en un caso usar los animales es correcto usarlo en el bienestarismo o bienestar animal o utilitarismo en la medida que favorezcan al ser humano siempre en esta visión antropocéntrica moral en el caso de los derechos animales que propizamos nosotros o abolicionismo pleno usar o explotar a los animales para cualquier circunstancia es moralmente o éticamente inaceptable bueno no voy a hacer esto lo lamento no tengo lugar porque quiero ir a las religiones porque para eso vinieron ¿no? ustedes pagaron la entrada del cine para verme a mí hablando de esto y no hablé nada de esto bueno, sí tenía que hablar de todo esto pero bueno ¿qué pasa con las religiones? el hinduismo y el jainismo bueno, el hinduismo y el jainismo para estas religiones se parte de la premisa de que se prohíbe la explotación animal y la ingesta de animales en primer lugar por una ley hernica que significa o que se denomina AIMSA o en el sánscrito antiguo se debe pronunciar AIMSA que significa no dañar con pasión y se deriva de la raíz sánscrita HIMS que es golpear o hacer daño y A que es no lo opuesto no dañar no golpear no lastimar y por qué implica no violencia y se aplica a todos los seres vivos incluidos los animales porque es una de las virtudes cardinales en el jainismo también en el hinduismo y en el budismo es uno de los cinco preceptos AIMSA como concepto multidimensional parte de esta premisa acá está la clave de que todos los seres vivos tienen la misma chispa de energía espiritual divina todos partimos de lo mismo lo que decían los pueblos originarios formamos parte de un entramado que hoy la física cuántica habla del entramado cuántico todos nada podemos tocar sin afectar a otra cosa que está literalmente vinculada o entramada desde el punto de vista cuántico pero para ellos lastimar es decir si formamos parte de un todo lastimar a cualquiera de estos seres es lastimarnos nosotros mismos si la tierra se enferma nos enfermamos nosotros ¿se entiende? entonces estos seres tienen la misma energía espiritual divina y por lo tanto no se les puede lastimar y por supuesto trae el concepto de karma porque estas acciones son karmáticas traen una devolución una retribución exacta equitativa de lo que uno ha hecho fíjense esto uy me pasé perdón acá esto es hinduismo puro el Mahabharata que es la obra literatura védica en la cual en esta obra que es una epopeya épica en la cual el señor Krishna como recordamos en uno de los avatares de Vishnu de Dios Vishnu acompaña a su devoto perfecto Arjuna en una supuesta batalla Cruz se iba a producir que aparentemente históricamente se ha producido en el campo de batalla contra sus propios parientes en realidad es simbólico porque es una batalla que tiene que enfrentar contra todos sus vicios contra todos sus enfrentarse a su propia alma a su propia realidad mortal frente a un alma que le está llamando y clamando para elevarse y el mundo que lo llama para confrontar es decir cada día nosotros somos llamados a enfrentarnos al mundo a lo material a lo literalmente terrenal y sin embargo hay una parte de nosotros que puja por algo diferente entonces en esta guerra en este conflicto de esto habla el Mahabharata en el cual dentro del Mahabharata está el Bhagavad Gita que es la Biblia hindú en la cual obviamente se habla de esto de los animales fíjense se dice abstenerse de comer todo tipo de carne porque comer implica matar y conduce a la esclavitud en otra parte de la literatura védica tenemos a Maharaja Parakishit que dice solo el asesino de animales no puede saborear el mensaje de la verdad absoluta es decir el que incurre en estas acciones kármicas no puede acceder a las grandes verdades espirituales y el propio señor Krishna dice ofréceme con amor y devoción una fruta una flor una hoja o agua y yo la aceptaré la frase que más me gusta de Krishna es que no malquiera ser alguno así empieza fíjense mire que simple quien no malquiera ser alguno el amable y compasivo libre de apego si oísmos continúa o devoto mío es él a quien yo amo o sea el señor se expresa a través de quien no malquiera ser alguno lo dice el que no malquiera ser humano alguno bien en el budismo en el budismo por supuesto en el 1907 se publicó el texto del canon pali que obviamente es una obra en la cual aparece el pensamiento de buda en 152 discursos transferidos a sus discípulos en los cuales se habla de la compasión como dije anteriormente para todos los seres porque tiene ese mismo núcleo divino y el buda niega comer carne el damapada una escritura budista en verso se llaman versos gemelos se leen de A2 que es atribuida a Sirarta Butama dice en el capítulo titulado el buda es decir el iluminado aquel que está iluminado es solo un iluminado cuando se prescribe no hagas mal a criatura alguna cultiva el bien purifica tu mente esta es la enseñanza de los budas bueno el caoísmo no nos va a interesar ahora porque es una religión pequeña está en Vietnam es para una charla mucho más larga yo normalmente doy esto en cuatro tres o cuatro charlas pero bueno llegamos a Jesucristo Jesús como maestro Jesús dijo si hubieses comprendido lo que significa aquello de misericordia que quiero y no sacrificio no condenarías a los inocentes está hecho en Mateo 12.7 esto me gusta mucho porque lo dijo frente a un matadero de Palestina al más grande matadero de Palestina entonces Jesucristo era esenio Jesucristo era igual que su primo Juan el Bautista es de la secta de los esenios una secta judía ascética en la cual por supuesto tenían prohibido absolutamente comer carne esto está fundamentado por antropólogos historiadores y claramente fíjense esto después de la venida de Cristo no nos está permitido comer carne saben que dijo esto uno de los padres de la iglesia católica San Jerónimo claramente lo dijo esto y la idea fue que justamente para evitar que la pascua se matara a un cordero él decidió ser el cordero y volarse ya dije que justamente Juan y Pablo escribieron que Jesús había sustituido el sacrificio del alimento cruento por los incruentos si hubiera tenido una posición contraria estaría por debajo de Buda que pide Daya compasión Krishna y del mismísimo San Francisco de Asís el segundo Cristo que por supuesto sabemos que decía que los animales son sus amigos y que él no se comía sus amigos bien fíjense en los evangelios del mar muerto obtenidos en los códices del mar muerto en las cabanas de Qumran esto obviamente es receptado por la iglesia católica pero no aceptado como evangelio original en esos evangelios que sí se entiende que fueron seguidores de Jesucristo y apóstoles presumiblemente Tomás dice Dios ordenó vuestros antepasados no matarás pero su corazón estaba endurecido y mataron entonces Moisés deseó que por lo menos no matasen hombres y les permitió matar animales o sea bueno muchachos si no se pueden refrenar y tienen que matar seres bueno maten animales sin embargo nuevamente vuelvo a la fuente de criminalidad el corazón de vuestros antepasados endureció aún más y mataron a hombres y animales por igual esto es como el militarismo hay que hacer el militarismo no hay que hacer el abolicionismo esa transición es una mentira eso retrasa absolutamente la liberación animal esto era como la época de los esclavos 400 años atrás bueno vamos a darle algunos derechos no le demos nada hay que liberarlos o sea fin del cuento son personas no humanas son sintientes conscientes inocentes libertad punto que vivan sus vidas como mejor les plazca porque no lo necesitamos no necesitamos alimentarnos de ellos y fíjense que Jesucristo dice no matéis ni a hombres ni animales ni siquiera alimento que llevéis a vuestra boca porque si coméis alimento vivo él vivificará pero si coméis alimento muerto los va a matar porque todo cuanto mata vuestros alimentos mata vuestros cuerpos y cuanto mata vuestros cuerpos mata también sus almas y fíjense que me dicen sí pero Jesucristo multiplicó esto me encanta ya lo tengo preparado yo ya vengo preparado como el cantante que viene con la guitarra fíjense Jesucristo multiplicó peces sí pero la definición de peces técnica de vegetariano no implicaría que él fue a pescar él multiplicó de la nada si se quiere creer en el milagro peces pero la verdad es que la evidencia indica que la historia de los panes y los peces no incluyó originalmente el pescado los primeros relatos pre evangélicos siempre antes de Constantino el consejo de Nicea que le encantaba la carne el vino y las orgías y por eso hizo la biblia que se permitió 500 años antes 400 o 300 años antes no era así esto los peces fueron agregados a las historias por escribas griegos por la palabra griega de pez ictus que es una abreviatura de frase Jesucristo hijo de Dios y salvador y la cual también el pez al día de hoy es el símbolo de la cristiandad es decir la creciente iglesia que se iba a expander pero la verdad que muchos expertos antropológicos han dicho que la palabra griega que se utilizó técnicamente en ese momento no era en esa historia bíblica no era pescado sino alga pescado una alga seca muy común donde Jesús Cristo caminaba y que se comía justamente las tribus comían ese pan con esa alga seca es un alimento muy popular que se encontraba en la canasta o sea que esto también está rebatido y que esto de que en la última cena comieron cordero segundo bonus track empezó en el decir no pero en la última cena Jesucristo mandó a comer cordero es mentira los arqueólogos italianos Generoso Urcioli y Marta Belonio compraron datos históricos y pistas que proporcionan las pinturas de la catacumba del siglo III después de Cristo y lograron reconstruir los alimentos y hábitos alimentarios de Palestina hace 2000 años y basándose en estos estudios opinan estos arqueólogos que además del típico pan ácimo y vino que era propio de la dieta esenia había un cocido de verduras llamado cholén caroset que era un plato de sabor dulce aceitunas con hisopo hierbas amargas con pistachos y pasta de nuez no mataron ningún cordero bueno en Islam también hay no voy a hablar pero también son múltiples episodios donde Mohamed el profeta de Alá habla de la misericordia y manda y manda por supuesto a evolucionar a su pueblo hacia el vegetarianismo pero esto es para otro momento traté de abarcar todo creo que esta imagen lo resume todo un poco lo que venimos hablando no existe diferencia la diferencia la hacemos nosotros con otro antropocentrismo moral quiero decir para terminar que creo en esta hermosa imagen de San Francisco de Asís de Francisco no importa si es santo o no Francisco en el bosque con sus animales hermoso en perfecta armonía con la naturaleza que necesitamos tener un concepto más sabio y místico de los demás animales primero porque yo lo dije al principio somos también nosotros animales no hay una diferencia de naturaleza sino de grado eso lo decía Darwin son nuestros hermanos y esto no es de condescendencia ni compasión porque creo que le debemos justicia y por lo tanto hablar de compasión es considerar los incompletos y que tienen un destino inexorable de explotación y muerte lo cual es un tremendo error quiero que entenderlo así es jugarnos nuestra propia evolución espiritual y obstaculizar nuestro sendero hacia la divinidad los demás animales provienen de un mundo aún más antiguo que el nuestro ellos se mueven terminados y completos están anclados en el ser no están como nosotros viviendo en el pasado y en el futuro constantemente están dotados de sentidos que quizás nosotros o perdimos o nunca tuvimos y siguiendo voces más sabias que quizás jamás vamos a oír nosotros tenemos que renovar esta mirada hacia ellos como actos como actos de justicia y volverlos a dotar de esos derechos que le fueron arrebatados por la mano tiránica del ser humano y eso también es nuestro propio camino hacia la divinidad que creo que vibra que está ahí en el esplendor de la naturaleza muchas gracias disculpe la velocidad era un tema son temas muy largos pero traté de condensar todo lo que pude estos elementos estos temas que son complejos y polémicos muchas gracias hola doctor no muchísimas gracias a usted por tan maravillosa disertación la verdad es que siempre es un lujo escucharlo de hecho sí totalmente coincido con usted esta charla o esta disertación amerita cuatro o cinco clases si llega en algún momento algún curso sobre sobre religión creo que me anoto totalmente porque la verdad es que es excelente sinceramente cada vez se lo escucho me encanta y me interesa porque básicamente entiendo o pienso que a través de esto es la base de por qué justamente existe este quiebre entre lo que es el derecho animal o sea lo que es el derecho de las demás especies y nuestra relación para con ellos y por qué de alguna forma también nos consideramos tanto de esa forma pero sinceramente impresionante como siempre le digo me parece sumamente impresionante la charla muchísimas gracias también están los alumnos agradeciendo diciendo que fue excelente la disertación que es un genio bueno quedaron con varias preguntas así que si me permite le hago las consultas y hay una que dice que esta sinceramente es mía pero yo quería saber si la transferencia de lo que es divino cuando habló del tema de la especie comienza de alguna forma entre el quiebre que se hace a nivel histórico entre lo que es la teología y el antropocentrismo y el antropocentrismo y básicamente es ahí que se produce el quiebre en el cual justamente empieza a a separarse de alguna forma la especie humana y a considerar no como un semejante sino como un inferior al resto de las especies claro netamente es así ese instante que es un proceso obviamente a lo largo del tiempo donde no solo el ser humano se empieza a considerar diferente al resto se corta del resto con el advenimiento de la modernidad se corta del resto de la naturaleza y empieza a entenderse como la medida la regla de todas las cosas y ahí nace este supuesto de sojuzgamiento porque todo el resto es inferior al ser humano y todo está a servicio del ser humano claro y ahí es donde se produce la transferencia y esta suerte de sojuzgamiento de la naturaleza toda y dentro de la naturaleza por supuesto de los demás animales sí la verdad es que es terrible esto que ha hecho la especie humana que la quizá no se ojo con una pirámide que el mismo inventó porque esa es la realidad ellos mismos fueron creados otra pregunta es si hay textos estudios o estadísticas de violencia intrafamiliar o de género digamos que se encuentren en Latinoamérica y que representen o sea decía si se encontraba representada por matarifes en Latinoamérica y su correlación el centro de control para las enfermedades de los Estados Unidos tiene probado cuando ha estudiado el tema de las pandemias y ha ido a los mataderos toma contacto con las agencias gubernamentales de trabajo y verifican que la mayoría de las personas que trabajan en los mataderos tienen problemas psicológicos y psiquiátricos tienen que pedir largas licencias y a la vez en algunos casos toman drogas para poder paliar esto tienen depresiones y son violentos yo voy a poner un ejemplo muy puntual de un caso que yo llevé a juicio era no sabía a qué se dedicaba me llega el caso ya en la instancia de juicio porque yo hago juicios horarios en esta etapa de mi carrera como lo hice hace unos cuantos años atrás nosotros los fiscales vamos variando de funciones según nos van asignando bueno ¿cómo fue esto? era la prima que cuando tenía aproximadamente 12 años él la viola la viola repetidamente después ella queda embarazada tiene un hijo termina siendo pareja él le empieza a dar drogas la prostituye y un día caminando por el barrio la gente del barrio unos amigos los del barrio lo empiezan a burlar como que la pareja que era la prima la que él había abusado drogado se metía a prostitución le dicen algo así como que era cornudo o algo por el estilo y él no se la agarra con esta gente que lo burla va a la casa agarra a la prima a su pareja con la cual ya convivían agarra un cuchillo de grande de grandes dimensiones más de 30 centímetros se lo clava en la vagina y se la atraviesa desde arriba desde abajo hacia arriba y la abre toda y la mata por supuesto decisor juicio prisión perpetua eso está clarísimo la profesión que tenía él ¿saben cuál era? le daba matarife entonces ustedes me preguntan si hay estudios yo les puedo decir ¿de campo? sí este caso o sea y de esto no es el único o sea la naturaleza de la violencia hace que termine siendo básicamente algo normalizado para la persona se vuelve un acto reflejo se vuelve una respuesta normal ante cualquier tipo de agresión ante cualquier tipo de desilusión ante cualquier tipo de descarga emocional se aplica a esta violencia o sea no es natural no es normal no es necesario es una locura lo que hacemos con los demás animales la violencia es violencia el abuso es abuso acá la doctora Dafne Rodríguez dice que bueno que ella justamente en su juicio tuvo el caso de Negrita en el que quien abusó de ella era precisamente carnicero así es así es así es abusó de Negrita y la desmembró en las patas traseras mutilándola y es carnicero precisamente este este ser no sé cómo llamarlo este bestia que le hizo esa Negrita entonces estamos hablando ya de una patología de ese desprecio y cosificación hacia el otro que no necesariamente lo hacen digamos es una conducta psicopática en la cual no hay ningún tipo de empatía hacia otro ser o sea yo creo que una persona que tiene la la facilidad para ir y matar abusar y desmembrar a otro ser estamos hablando de una conducta psicopática bastante importante y peligrosa para la sociedad bueno cuando el doctor Carrión publicaba justamente esto me acordé del jinete de Dutina Reins que tuvo el juicio en Córdoba y que justamente el fiscal que estuvo en el caso decía que utilizó la misma metodología de dominación y de postergación de la identidad de la propia mujer sometiéndola a la relación que quería mantener de hombre dominante de macho alfa de lo mismo básicamente el mismo ejemplo que hacen cuando meten a un animal en estos eventos horribles que son las gineciadas las dogmas la piel etcétera yo les recomiendo leer a la gente que pregunta la política sexual de la carne de Carol Adams la relación entre el consumo de carne y la dominación sexista el machismo hay una clara explicación psicológica de por qué el hombre el macho tiene que consumir carne y explotar animales y eso está bien visto como algo propio de su sexo excelente libro excelente justamente eso iba a escribir cuando preguntaron donde se llama la sexualidad de la carne de Carol Adams después también hay un libro muy bueno que me gustaría también si pueden de últimas es muy difícil conseguirlo pero pueden conseguir los resumen en Google que es Animal Machine de Ruth Harrison que muestra esto de la explotación cárnica recordemos que la mayoría de los animales sometidos a explotación son hembras no es por nada por eso sale el movimiento de feminista antiespecista ni oprimida ni opresora precisamente por eso porque la mayor parte de lo que se explota en esto digamos se violenta es a las hembras excelente la disertación yo me muteo ahora sos un genio y es un lujo y un placer escucharte ustedes son las genias ellos más adelante los casos un millón un millón de gracias doctor otra pregunta es ¿cómo refutamos el génesis donde Jehová dio permiso a Noé de comer animales después del diluvio dice no recuerdo el versículo pero viene digamos del permiso que se otorgaba para digamos que habían animales dignos para consumo y otros animales que eran impuros bueno a ver la Biblia es un libro exotérico no lo podemos tomar literalmente de todo como los demás libros que hay de la espiritualidad para empezar hay una parte que también Jehová le dice mata y come y muchos teólogos dicen que es un momento donde lo que se está matando es el hambre y no el hambre físico sino el hambre de conocimiento la ignorancia el amor la necesidad de la devoción y de la unión con la divinidad cuando Jesucristo dice coman de mí no está proponiendo que la gente sean cadáveres o sea que coman cadáveres que sean caníbales o sea hay muchísimas partes de la Biblia que son tienen una literalidad una interpretación un poquito más avanzada y una aún más avanzada tiene tres estratos de interpretación y los grandes profetas y el propio Jesucristo hablaban para el común de la gente pero también dejaban abierto una interpretación aún más elevada pongo un ejemplo cuando dice cuando tu ojo sea sano o sea limpio la gente interpreta que si el hombre en ese momento miraba a una mujer con deseo se tenía que arrancar el ojo y tirarlo al infierno al fuego en realidad cuando habla del ojo el ojo digamos limpio habla de esa visión espiritual lo que se conoce para los hindúes el tercer ojo una visión que no es con los ojos físicos sino que es más allá de esa visión física y que trata de trascender la materialidad este burdo la burda materia para encontrar lo que está más allá pero obviamente la civilización a la que le tocó encarnar a Jesucristo como sabio como maestro era una civilización muy poco avanzada entonces no podía tocar estas verdades a boca jarro entonces tenía que llevar una interpretación lo mismo que las siete tompetas los siete sellos del apocalipsis que algunos entienden que son esos estadios de conciencia distintos que hay dentro del cuerpo del cuerpo astral hay muchísimos conceptos que no son claros desde el punto de vista literal si vamos a tomar literalmente cada cosa que dice la biblia vamos a encontrar aberraciones pero no es un texto que hay que entenderlo literal es un texto esotérico y como tal tiene diversas interpretaciones y profundidades y símbolos o simbología que no todos pueden acceder esa es la realidad es lo que yo entiendo no estoy diciendo que yo tengo la verdad digo que hay cosas que a mí no me cierran porque no puedo imaginar por ejemplo a los padres de la iglesia a los primeros cristianos o al propio Jesucristo con un cuchillo en la mano como maestros de compasión y de bondad cortando la garganta de un pequeño corderito es inambisible no tiene lógica no está en la naturaleza de esos seres sabios yo creo que vinieron para traer luz no para traer oscuridad dejaron un mensaje que tal como dicen ustedes fue difícil comprenderlo para nosotros otra pregunta que hacen es ¿cuál sería el camino para la aceptación de la hermandad humano-animal? es un proceso muy largo ¿no? 400 años para llegar hacia atrás ¿cuánto tiempo llevó a entender que la raza negra era persona y también tenía que ser libre? ¿cuánto llevó hace un poco más de medio siglo la mujer no votaba? o sea es una locura pensarlo entonces es un proceso muy largo no sé si nosotros mismos lo vamos a ver de igualdad plena de derechos esenciales subjetivos no creo que lo veamos pero vamos a dejar los cimientos para que esto suceda este tipo de actividades la concientización la divulgación la ciencia desde el punto de vista del comportamiento animal la etología la neurobiología que nos muestra a estos seres no humanos con una capacidad de razonar y de comunicarse similar a nuestra nos va a llevar a entender que prácticamente no hay diferencia ni cualitativa ni de ninguna otra clase en la forma en que ellos experimentan subjetivamente el mundo y sus propias vidas por lo tanto son acreedores de derechos subjetivos esenciales en las condiciones de lo que son pacientes morales es decir los que hacerán por representación como en los casos marginales como aquellas personas con alguna capacidad disminuida pero tienen los mismos derechos que los demás y llegará ese momento que llegue a liberación animal pero no lo creo que lo veamos inmediatamente es un acto político que va a llevar a una transformación cultural y dentro de las pautas culturales está el derecho lo político o sea el movimiento social generará pautas culturales que influenciarán el derecho y generar nuevas leyes donde eventualmente se logre la libertad plena y los derechos esenciales subjetivos de los demás animales pero no va a ser automático ni rápido es un proceso lento y largo pero estamos optimistas espero que vamos en buen camino vamos en buen camino y aprovecho para felicitarla también a la doctora Nazna Rodríguez que ayer se aprobó en Tincara en Jujuy una ordenanza que declara como familia multispeje a los animales convivientes y ojalá que bueno que los legisladores a nivel nacional de las diferentes provincias estén a la altura de poder empezar a emitir legislaciones justamente que permitan este reconocimiento que básicamente los de la sociedad pero nuestra dogmática o nuestro derecho sustantivo todavía no lo tiene pero bueno ojalá que en breve podamos podamos por lo menos ir avanzando con algunos doctor una pregunta más si considera pregunta en relación al juicio que comentaba el juicio ese del cual bueno usted fue fiscal si se puede saber cuál cuál juicio no sé si eso bueno lo dejo en su criterio si se puede informar o no no hay que preservar la integridad de esa familia de la víctima no puedo no puedo dar nombres pero fue así como estoy contando está bien perfecto no está bien fue una pregunta oral número 5 de Loma de Zamora hace dos años menos un año y medio bien otra pregunta más es si considera que la encíclica Laudato Fi genera un cambio hacia el reconocimiento de los derechos de los demás animales no soy muy optimista con con ella la verdad que no creo que claro es una acá también está el tema del veganismo o el abolicionismo o los derechos animales y la ecología una cosa es bueno cuidemos el planeta cuidemos los árboles los ríos perfecto la casa de los demás animales y nuestra casa perfecto estoy de acuerdo un vegano tiene que ser ecologista porque la casa de los demás animales y nuestra casa lo entiendo perfectamente pero cuando esos ecologistas después van y se van a McDonald's o se comen un pollo o se comen una vaca me hace ruido entonces cuando escucho este tipo de encíclicas que son muy ecológicas pero veo en la en lo eclesiástico este sacerdotes y cardenales y papas y demás que siguen consumiendo animales me parece que no hay una disonancia cognitiva muy importante pero bueno todo lo que suma está bien pero lo que digo es ojo con estas transiciones ojo con el militarismo ojo con la encíclica ojo con estas pequeñas bueno vamos por todo no nos quedemos en el camino o sea vamos por todo después bueno todo es bienvenido pero vamos por todo porque justamente la industria cárnica los seres que quieren seguir explotando a los animales las empresas y demás lo que quieren es hacer pequeñas transiciones para mantener el status quo para que todo sea igual entonces ojo con eso no nos dejemos engañar no perdamos de vista que la la idea es el reconocimiento de los demás animales como personas no humanas y de sus derechos objetivos esenciales básicos de no interferencia no perdamos de vista esto totalmente me encantó lo que dijo acreedores de derechos básicos de derechos objetivos fundamentales me encantó esa frase lo que podemos hacerse no sé si te parece que yo bueno el año pasado leí de derecho animal y derecho ambiental y este año bueno voy a hablar de violencia interespecie también estaría bueno que se agregue una clase de derecho animal y derecho ambiental porque generalmente nosotros todos los abolicionistas somos ecologistas pero no todos los ecologistas son abolicionistas entonces que se entienda la diferencia y la autonomía y que nosotros partimos de la sintiencia como consideración moral para considerar los sujetos de derecho y persona y los ecologistas te ponen a un río como sujeto de derecho cuando no tienen sintiencia y no así a los animales que componen su hábitat entonces eso digamos se tiene que explicar bien como para que se entienda esa diferencia o te dicen que un río sujeto de derecho y te ponen a un tucán que está en peligro de extinción como monumento histórico y es una cosa un monumento tendría que ser sujeto de derecho a los fines de la conservación de la especie entonces creo que eso también tendría que explicarse en la ecología perdón en la ecología profunda de Arlenass el noruego porque estos son ecologistas truchos para mí el verdadero ecologismo profundo la ecología profunda de Arlenass decía todos los seres tienen derecho a florecer listo ya está ya lo dijo todo no hay nada más que decir yo no quito que igual es fundamental y creo que considero fundamental que sean declarados también sujetos de derecho los ríos las montañas los bosques eso es fundamental también pero si vamos por lo más o por lo menos si una si se le reconoce en derechos a una persona jurídica que básicamente está constituida a través de un estatuto en papel cómo no se le va a reconocer derechos a una persona que tiene la capacidad de sentir es completamente lógico por eso soy muy muy crítica de todo el progresismo o pseudo progresismo de la modificación del código civil y comercial porque se olvidaron una parte acuña la bandera del progresismo y se olvidaron una de las partes fundamentales que es el reconocimiento de los derechos fundamentales de las demás especies así que es como que hay todo lo que son los abogados de familia los abogados de niñez todo que quedaron medio con una pata menos me parece pero bueno es como que son muy críticas hay una contradicción y una dicotomía muy grande de nuestro sistema normativo hasta dentro del mismo sistema tenemos dicotomía porque el código civil comercial los considera acosa pero en el artículo 140 y en el 14 habla de la conservación de las especies y el derecho de los demás animales entonces creo que el mismo código es contradictorio y se contrapone con el código penal también que los considera víctima entonces creo que o se pone en la 10 como digo siempre y hacen algo como la gente o esto va a seguir chocando y no se pueden poner de acuerdo ni entre ellos siquiera para legislar bueno no sé si hay alguna pregunta más no he visto ninguna más si hubo un debate un pequeño debate justamente en relación al tema de laudato sí y a la vista de lo que es laudato sí como una visión bastante antropocentrista coincido también en la visión antropocentrista que tiene laudato sí pero me parece que bueno que ya están todas las preguntas respondidas una vez más doctor quisiera agradecerle realmente muchísimas muchísimas gracias por haber por haber participado y haber brindado una clase en este taller realmente uno queda con muchísimas ganas escuchar más como ya le digo si alguna vez da un curso de capacitación o algo sobre la historia y la revisión en relación a esta temática me interesaría muchísimo participar de hecho cada vez que siempre dan una clase trato de participar porque me interesa muchísimo el tema muchísimas gracias una vez más muchísimas gracias también Dafne por prestarle siempre la cuenta de Zoom para poder brindar las clases de este taller y a todos ustedes también por bueno por este interés porque de alguna forma son canales y guías de difusión de estos conocimientos de estos conceptos y cuantas más personas tengamos estas herramientas va a ser mejor para el resto de las especies así que muchísimas gracias a todos gracias a ustedes se me está agotando la batería me despido muchísimas gracias no muchísimas gracias doctor nos vemos la próxima clase nos vemos la próxima clase muchísimas gracias a todos sigamos por finalizar la clase de hoy muchas gracias recuerden por favor completar por las dudas el formulario de asistencia que fue puesto también en el chat muchas gracias a todos hasta luego un saludo Gracias.